A la frase de José Lito el Gallo, lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible. Es decir, cuando vean un líder de un país del tercer mundo que viene a ver a Sarkozy o a Rodríguez Zapatero o va a ver a Obama y le dan un gran abrazo y le dicen, le vamos a ayudar a desarrollar, recomiéndele al líder del tercer mundo que salga corriendo porque le van a robar la cartera. Le van a robar la cartera. O sea, nosotros aquí estamos en posibilidad de robar la cartera e intentar seguir robándose los demás porque no hay para todos. ¿Se puede mantener el crecimiento infinito? Bueno, pues estos son modelos de crecimiento 1, 2, 3, 4, 5% y el modelo de crecimiento chino 2, 8%. La producción de bienes y servicios se duplica, en el caso de los chinos, cada 9 años. Y en el caso de crecer un 3%, como sigue insistiendo el gobierno, todos los gobiernos, incluso ahora este de recambio, cambian 6 miembros del gobierno, hacen el totum revolutum y dicen, ahora vamos a volver a crecer otra vez, que es lo que todo el mundo quiere, crecer. Bueno, pues pensemos en que hay que aumentar el consumo de energía. Esta es la visión de la Bolsa, que es una visión cortoplacista. Esta es la visión financiera, que es cortoplacista, pero ya a nivel de semana, no a nivel de horas. Esta es la empresarial, que es una visión cortoplacista a nivel de año, de los resultados del año. Esta es la política, que es la visión cortoplacista del político que se preocupa por un periodo electoral de cuatro años. Esta es la visión que tenemos los geólogos y esta es la visión de los antropólogos. Es decir, no se crean que vamos a estar aquí toda la vida. Volveremos otra vez a los cauces naturales de los que procedemos. He hablado ya de los desequilibrios energéticos y tal, pero bueno, es que me interesa mucho hacer hincapié en una cosa. Bueno, esto ya lo hemos comentado. Me interesa ver que, curiosamente, estos países, que son los que chupan toda la energía, son los que luego se quejan cuando llegan todos estos, a los que les han expoliado, llegan todos estos en forma de patera, ¿no? Y llegan aquí. Claro que, ¿cómo no van a llegar aquí? Si aquí no está la riqueza, ¿cómo no van a llegar? Vienen desesperados en busca de la riqueza. Pero lo curioso es que no solamente llegan los inmigrantes a los cuales queremos poner barreras, es que llega también el flujo de materia. Óscar Carpintero es un catedrático de la Universidad Valladolid, que ha hecho un libro que recomiendo que se llama El metabolismo de la economía española en 1950-2000 y analiza medio siglo de la economía española. Y termina concluyendo, creo recordar, que decía que España importa cuatro veces más materia que la que exporta. Es decir, somos importadores netos de materia, de recursos, del resto del mundo. Y Estados Unidos unas ocho, diez, doce veces. Es decir, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, claro, por eso nos preocupa que esta gente crezca, porque nos quitan lo que... Y luego, incluso dentro de Europa, si vemos Europa, hay desequilibrios dentro de los europeos. Es decir, que cuando vemos Irlandia y cuando vemos esto, hay unos desequilibrios entre Portugal y Grecia y los últimos de aquí, de Bélgica y Luxemburgo, hay desequilibrios, ¿no? Y bueno, pues también entre regiones hay desequilibrios. Los israelíes llevan el 95% de la riqueza y los palestinos, que son casi la misma población, un poco menos, porque han echado la mitad y tal, pero bueno, el resto del 5% y el 1% de los ricos es del 38%. O sea, que si esto lo pusiéramos por niveles dentro de cada grupo, por niveles sociales, Estados Unidos, habría aquí un grupo que consumiría bastante menos que esto y luego un ligerísimo grupo aquí que saldría disparado y llegaría hasta el piso 18 en consumo de energía, ¿no? En consumo de recursos. Bueno, esto es un chiste del Roto que me gusta mucho, hablando de la mitología sobre las subidas de precios. ¿Cuánto tiempo tengo? Estoy preocupado. Yo creo que ya un poco, ¿no? En media... ¿Empiezo? Segundos. Tengo segundos. Luego, si queréis, ya charlamos sobre el asunto y tal. O sea, bueno, aquí dice que no va a ser la manipulación y tal, pero si eso es el mercado, no la manipulación para los precios, ¿no? Entonces, esto son las cosas... Bueno, lo que quería explicar es la relación que hay entre economía y energía. En el origen fue el trueque, es decir, un tipo producía una silla, el otro una cesta huevos, y si aquel tardaba seis horas y este seis horas, se intercambiaba. La unidad de medida del intercambio de bienes y servicios eran las horas de esfuerzo humano invertidas en una actividad. Y era una medida bastante razonable. ¿Qué ventajas tenía? La ventaja era que era inmediato, racional y sencillo, y que no podías engañar por mucho tiempo al vecino, porque si le exprimías el de los huevos mucho tiempo, se moría de hambre. Y si era al revés, se moría de hambre el silletero, el que hacía las sillas. Entonces, tenían que tener un cierto intercambio, porque a uno le interesaba que el otro le hiciera sillas y a este que hiciera huevos. Entonces, el intercambio era inmediato, racional, sencillo y bastante justo. Tenía un problema que limitaba el intercambio de bienes, porque una vez que te habías combinado una docena de huevos, vaya harto, y el otro tenía cinco sillas y no quería más. Entonces, eso era un problema, ¿no? A la hora de variarlo. Se inventa un mecanismo de intermediación, que es el oro. Entonces, con el oro, que es un material maleable, dúctil, que se puede laminar mucho, que tiene un valor que no se oxida, que es una cosa preciada, que se puede colgar del cuello y llevar como transporte en el cuello, en un brazalete, donde sea, se podía acuñar, se podía hacer monedas, tal, tal, y agiliza el comercio. Porque yo una pepita, como una pepita me cuesta muchísimas horas de trabajo en un río, darle así a la batea para sacar una pepita, pues digo, esto son 800 horas. ¿Y cuánto le cuesta usted todo el rebaño? 800 horas. Cambio una pepita por un rebaño. Y, además, la pepita me la puedo llevar en el bolsillo y luego me llevo el rebaño. Y es muy fácil de comerciar. Y, además, la puedo fragmentar. Le compro solo tres vacas. Tantas monedas y solo tres vacas. O le compro todo el rebaño. Tome la bolsa. Entonces, este seguía, en el fondo, siendo un intercambio de esfuerzo equivalente del ser humano. Porque el oro, para encontrarse, equivalía a muchas horas de ser humano con fijaos de trabajo humano concentradas. Tenía una racionalidad. Llega Marco Polo, de China, y viene con el papel moneda. Entonces, el papel moneda, le decimos, coño, ¿qué invento? Joder, esto, fíjate, ya no hace falta llevar el oro. Aunque me secuestre, no pasa nada. Bueno, en realidad, paga al portador. Esto era un chino noble que decía, bueno, yo tengo los depósitos de oro en mi casa, soy gente respetable, fiable, y le doy esto un papel que dice que cuando venga el portador con esto, yo se lo doy. Le doy dos kilos de oro, o doscientos gramos, o lo que sea. Entonces, el papel moneda agiliza el intercambio todavía mucho más. Y entonces esto, pero en el fondo, sigue representando todavía esfuerzo humano equivalente. Esfuerzo humano equivalente. ¿Cuándo se rompe esto? Con este tipo, que hay en la izquierda. Ese tipo llega un momento en Bretton Woods y dice, mire, te sacaba el cachondeo de aquí. Esto del oro es que tengo poco y muchas necesidades de mercado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a valer como referencia? Lo que yo doy a la maquinilla, el dólar, la máquina verde. ¿Y qué es lo que voy a imprimir? Pues, hombre, en principio, voy a intentar mantener una relación con el oro, pero en un momento determinado, si no tengo relación con el oro, no importa que lo rompa. Y entonces, a partir de ese momento, viene un día. El año 70 y tantos era aquí, y aquí, esto es lo que, este es el, en exponencia, esto es el logarítmico, uno, diez, cien mil y diez mil. Este es el crecimiento de los bienes físicos, el 3,5%, y el crecimiento de los rendimientos financieros, el 8,5%. ¿Cómo se diferencian el uno al otro en cuanto al tiempo? Entonces, esto se debe, aquí hay toda una serie de cambios estratégicos, entre otros, el concepto del interés del dinero, que en la Iglesia Católica estaba prohibido, el interés, todo el mundo sabía que podía ir a la hoguera si metía interés al dinero que prestaba, y que prevalecía la doctrina de Santo Tomás de Aquino, que decía que el dinero no puede parir dinero, como es lógico, el dinero es una medida de intercambio de valores, del trabajo, y tal, pero no se puede pedir. Y de hecho, pues, bueno, esto ha terminado, la Iglesia ha terminado renunciando a todo esto, cambió el Padre Nuestro, y ya en vez de perdonar las dudas, perdona las ofensas, porque cuando perdonar las dudas, cuesta mucho. Entonces, ahora ya se perdonan las ofensas, los jóvenes a lo mejor no saben que antes en los Padres Nuestros se perdonaban las deudas, ahora se perdonan las ofensas. Entonces, esto, el interés bancario, es uno de los mecanismos, de las herramientas elementales por los cuales el crecimiento financiero se puede hacer tan infinito como se quiera. Esta es una tablilla que encontré en Irak, no, no que encontré, que con una reproducción de una tablilla que había en el Museo de Bagdad antes de que entrara en los norteamericanos, ahora no sé dónde estará, pero son unas reproducciones de uno de los teoremas de Tales, de Euclides, perdón, antes de unos 500 años, antes de que hubiera nacido Euclides, ¿no? Es equivalencia de triángulos rectángulos. Lo que quiero decir es que cuando el mundo, este es el mundo físico y este es el mundo financiero y ha empezado a separarse uno del otro, ¿no? Entonces, cuando hay poca separación, tú, si el mundo físico sigue creciendo, esperas que este valor, aunque sea el valor financiero, sea superior al valor del mundo físico, en una serie de años vas a poder adquirir el mundo físico equivalente a lo que tenías aquí. Pero a medida que pasa el tiempo, necesitas más años para volver a recuperar el mundo físico. Y por eso los créditos han ido pasando de 5 a 8, 10 años a 20, 25, que es lo que están ahora los bancos dando cuando lo dan para comprar un piso y en Japón llegaron a ofrecer 50 años y se dieron cuenta de que esto ya no ofrecía garantía porque el tío compraba, tenía 50 años y decía, este con 100 años me va a doler el crédito. Ya empieza a faltar la confianza, entonces esto se va rompiendo, este esquema se rompe. Esto es lo que decía Noanchowski que 9 de cada 10 dólares no están reflejando de que se comercien de los mercados financieros no se corresponden con intercambios de bienes físicos. Aquí he puesto el PIB mundial como va creciendo, que el PIB es una mala representación de la economía pero al fin y al cabo lo que representa los bienes físicos y así es como crece la disponibilidad de bienes físicos y así es como han crecido los valores del índice Dow Jones. Está claro que hay un divorcio entre lo que se considera valor monetario financiero y entre lo que es el mundo físico. Entonces el problema de esto es que como dice Alvarle que es el nombre de Aspor también la mayor carencia de la raza humana es su incapacidad para entender la función exponencial. Esto es una función exponencial lo que está haciendo Wall Street y va a reventar por las costuras. Entonces, lo siento mucho pero lo veo así. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuándo ha venido el crack financiero? Pues cuando los financieros se dan cuenta de que el petróleo hacia el 2005 empieza a hacer tararí que te vi y que no crece más que no crece más y estos llegan aquí y se plantean y dicen Dios mío ¿dónde nos estamos metiendo? Si no nos van a poder devolver no ya solo los intereses sino el principal de los créditos que estamos prestando y entonces es cuando viene la debacle y la situación en la que estamos ahora. ¿Por qué funciona así? Pues porque nos mantenemos en un mecanismo de comportamiento gregario como sociedad y todos estábamos alabando los mercados financieros diciendo que el crecimiento podía ser infinito hasta que uno dijo pero bueno si ahora yo cojo todo el dinero que tengo en el mercado y me voy a comprar todos los bienes físicos puedo y se puede comprarte el 10% de los bienes físicos que hay en el mercado y dejo entonces es que el rey va desnudo este sistema no sirve. Conclusiones no conseguirás que una persona entienda algo si su salario depende de que no lo entienda eso me pasa a muchísima gente este es otro de Einstein que también es bueno entonces yo creo que es cierto no estoy seguro de la primera y el tercero este es de Kenneth Bullding también que es muy bueno creo que el crecimiento exponencial es posible o es un loco o un economista lo siento si hay algún economista aquí en fin no voy contra no voy contra los economistas los economistas Alejandro joder no me sabe bueno pero tú sabes lo que es el mundo físico ah bueno menos mal y esta es la más grave de todas es decir que es lo que estamos haciendo que estamos haciendo que vamos a dejar a nuestros hijos no que vamos a dejar a nuestros hijos que estamos haciendo a nuestros hijos y a que hijos vamos a dejar el mundo y nada más muchas gracias gracias así que ahora orduan al ver aquí bueno empezaremos con la ronda de preguntas o de comentarios el que quiera preocupar con la ronda que vamos a dejar a nuestros hijos que vamos a dejar a nuestros hijos en la ronda que vamos a dejar a nuestros hijos Gracias por ver el video.